Alicante estrena una nueva campaña creada para promover las compras y fomentar el consumo en nuestros mercados y comercios de proximidad. Principios para recuperar los principios, es el lema elegido. La concejala de Comercio y Mercados, Lidia López, junto con el presidente de FACPymes, Carlos Baño, y el presidente de Mercados Municipales de Alicante, Paco Alemán, han presentado la campaña que pone énfasis en cuatro principios básicos, que son el ADN del comercio de proximidad, cercano, humano, fresco y sostenible. El comercio de proximidad es el que ha demostrado, y más en estos momentos de dificultad, y ha puesto como referencia la importancia que tiene nuestro sector, los puestos de trabajo que genera, la economía circular, y sobre todo son valores que van en nuestro ADN, en nuestra razón de ser y en nuestra razón de existir. Carlos Baño ha señalado que debemos situar a un sector como el del pequeño comercio en primera línea en esta etapa de reconstrucción. Y esto es una campaña que lo que quiere precisamente es volver a nuestros orígenes, volver, por eso la imagen es una imagen vintage, donde queremos que no se pierdan esos valores, queremos transmitirlos y lo que queremos hacer precisamente es ponerlos en valor. La concejala ha explicado que esta campaña nace en el inicio del curso, para fomentar nuestro comercio de proximidad, concienciar a los ciudadanos, y recuperar los hábitos de consumo para que se vuelvan los mercados y comercios de barrio a realizar sus compras. Pues hoy estamos apoyando una campaña que se inicia aquí en el mercado central, junto a Confecomers y al FACPIME, para fomentar nuestro comercio, nuestro comercio de proximidad. Para concienciar a los ciudadanos que el comercio de proximidad es bueno para la ciudad, tenemos que fomentar que vuelvan a recuperar esos hábitos de consumo, para que vengan y vuelvan a los mercados centrales, a los mercados de Alicante, a los mercados municipales y a nuestro comercio, a nuestro comercio de barrio. Porque qué mejor que realizar las compras que en nuestro comercio de proximidad, para fomentar que nuestros comerciantes son parte fundamental de nuestra ciudad. Desde las administraciones públicas tenemos que apoyar, mediante realización de campañas, para que los comerciantes puedan dinamizar y fomentar su zona, para atraer a los ciudadanos para realizar el consumo de sus hábitos de día a día de sus compras. Y a través del Ayuntamiento vamos a lanzar la campaña de los bonos consumo y esperemos que este año tenga una gran repercusión, así como lo están haciendo en otros municipios. Por su parte, los comerciantes se han mostrado muy contentos ante la iniciativa de promover el comercio de proximidad. FAC Pymes es la organización de miembros de la Confederación de Comercio, Servicios y Autónomos de la Comunidad, que promueve junto al Ayuntamiento de Alicante esta campaña que se enmarca dentro de la iniciativa El Buen Comprar. Los comerciantes estamos muy contentos que se hagan este tipo de campaña porque es importantísimo reivindicar el pequeño comercio como la forma de comercio más ética que existe, más sostenible, la que más cuida el medioambiente, la que más ayuda a la economía local. Y este tipo de campañas que ponen valor todas estas cosas son muy importantes para concienciar y que la gente lo tenga clara y que aquí estamos esperándoles con una sonrisa para atenderles. Cabe destacar que todos los materiales de la campaña se han diseñado en castellano y en valenciano y también se ha previsto el lanzamiento de una campaña en redes sociales donde se difundirán posts y el vídeo especialmente diseñado para la iniciativa.